Muy buenas Carloncitos, ¿qué tal estáis? Bueno, en este vídeo de teoría de conjuntos vamos a demostrar que si A es igual a B, si y solo si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A Para hacer estas demostraciones, si tenemos una doble implicación se suele utilizar la implicación en una dirección y la implicación en la otra dirección ¿Vale? Y las demostraciones suelen salir solas prácticamente Así que empezamos por el primer paso El primer paso será demostrar que A es igual a B implica que A sea un subconjunto de B y que B sea un subconjunto de A ¿Vale? Este rotulador no funciona Así que lo voy a dejar por aquí Y vamos a decir, bueno, pues en efecto En efecto, ¿por qué en efecto? Bueno, pues nosotros vamos a suponer primero Suponemos Suponemos que A es igual a B Por lo tanto, nosotros decimos, bueno, pues si A es igual a B Entonces, todo elemento, todo elemento, todo elemento que pertenezca a A Si, solo si, pertenece a B Bien Entonces, si A es un subconjunto de B Ya vamos uno a uno Si A es un subconjunto de B No se ve, no se ve nada No se ve nada Disculpadme, voy a utilizar el verde Si A es un subconjunto de B Para todo, para todo X que pertenezca a A Tendremos que A pertenece a A Que X pertenece a A, perdón Entonces, implicará que X pertenezca a B Si B es un subconjunto de A Para todo elemento que pertenezca a B Pertenecerá a B Que pertenezca a B Implicará que pertenezca a A Todo esto, ¿vale? Todo esto equivale Equivale a lo siguiente A que A es igual a B Implique que A sea un subconjunto de B ¿Vale? Implicará también que si A es igual a B Implique que A Que B, perdón Sea un conjunto de A En particular En particular Esto quiere decir Que si A es igual a B Implique que A sea un subconjunto de B Y que B sea un subconjunto de A Por lo tanto Una vez llegados a este punto Hemos demostrado el punto número 1 Ahora voy a borrar Así que si tenéis que pulsar el botoncito de pausa Para copiar y entender un poco Pues lo tocáis Y voy a hacer el paso número 2 Que será ir de aquí a aquí Que es cortísimo O sea, ni un minuto casi, ¿eh? Vale, pues borro Borro, 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 borro Y una vez que hemos demostrado La primera parte Demostramos la siguiente La segunda Es decir Paso número 2 Suponemos Suponemos Que Si A es un subconjunto de B Y B es un subconjunto de A Implicará Que A sea igual a B En efecto En efecto Por el axioma de extensión Nosotros tenemos que Si A es un subconjunto de B Y B es un subconjunto de A Implica directamente Que todo elemento de X Si pertenece a A Entonces pertenecerá a B Esto simplemente es la traducción Por extensión de esto de aquí ¿Vale? Y también Diremos Que todo elemento De X Si pertenece A B Entonces X Pertenecerá a A ¿Vale? Ahora Una vez llegado a este punto Por el axioma de extensión Por el axioma De Extensión Visto ya en vídeos anteriores O en Creo que es el anterior a este A es un subconjunto de B Y B Es un subconjunto de A Implicará Que A Sea Igual a B ¿Vale? Bueno Una vez que ya hemos acabado esto Ya se ha acabado el vídeo La demostración Y nada Y espero que os haya quedado clara Esta demostración Es muy Muy sencilla A hacer Muy clara Y aparte la utilizaréis Muchas 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 veces Así que no está de más Saber Saberos la demostración Bueno chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos